Así es, estuvimos en la Escuela Primaria Rafael Castro Flores, de la Colonia Juan David. Por ahí se vieron 174 alumnos, con 6 maestros, 11 grupos que tienen ahí. Bueno, llevamos a cabo las recomendaciones de seguridad para la temporada de invierno. Bueno, siempre hay niños que platican, son introducidas un poquito y participan en cuestiones de las experiencias que ellos han vivido y de las medidas de prevención que también ellos llevan a cabo. Son observadores, inclusive en sus propios domicilios, cuando la mamá está cocinando y que, bueno, ven que la mecha de la flama de la estufa o del calentador es de color rojo o color naranja. Bueno, pues ya saben que no se está quemando bien ese combustible, que se está generando lo que es el monóxido de carbono. Y, bueno, hacemos la atención para que los papás revisen este tipo de situaciones, ya que la flama debe ser de color azul.